¡Suscríbete al canal! 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 Oye, ayúdame, que malo amigo eres, eres de lo peor Yo estoy, estoy, estoy Ah, ya, ya te vi Ah, Balag, Balag Ayuda Regresa, regresa Te lo aviento, Etsy Eh, ay, como te gusta agarrar mi, mi, este, ese era todo mi equipo Que mancha de veces Dame que sea la manzana, a mí me quito más vida que Chavo Cree que no le voy a dar nada, sé que ya está Es que ya no sé qué pensar de ti, Etsy Etsy Este men Vente, vente, vamos, vente Toma, tengo oro para que hagas más manzanas Ah, es cierto, yo también tengo oro ¿Cómo te recordé? ¿Qué cosa? ¿Tienes flechas? Tengo 30 Toma, te di ahí más oro allá Tengo filo 2 Ah, no, es un filo Sí, es un filo 3 Dame todo tu filen Ya te di todo lo que tenía Ya no tengo más, compañero Mmm, ¿qué quisiste hacer? Corre, corre, para allá, mira Vamos, para allá, corre para matar a aquellos Vamos Ey, ey, ya pensé que era una nada más Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Esta es nuestra Let's go Vamos, compañero, Willy Red No, viene otro, viene otro Mira, 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 espera Ah, no, no Mira, aquí hay uno ahí encima de la montaña Vamos, mira, vamos primero por este de acá Vamos por este, mira, vamos a llegarle por atrás a estos de acá Vente, vente Ok, ok Ven, ven, ven Hay que hacer esto de acá Pero no juegan Mira, va, va por el avión Es un team No, 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 van a pegarse, van a pegarse No, 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 no No les digas Viene, hay otro abajo, hay otro abajo Creo Ah, bueno, está subiendo Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estás? ¡Lol! Estoy detrás, estoy yo Ah, me espantas Acá, 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 acá Se quedó un laggeado ¡Lol! ¡Te empujé a ti! Eso, eres un, eres un mongolo En serio, ahora sí lo digo La realidad Vamos, vamos Me vienes a matar, ¿sabes? Eres una vergüenza para todos los team Vamos a ganar, vamos a ganar, tú tranquilo Dame flechas Quiero huespamear también Mira, este, A por este Está solo ¡Eh! ¡A por ese! ¡A por ese! ¡Famele! No, ya Tienen giren Al que le pegue un flechazo aquí lo mato Ah, se girió Vamos a por el de la izquierda Vamos a por el de la izquierda Que está solo Es nuestro, es nuestro Vamos a por el de la derecha Bueno Por este, por acá, por este, acá Pero ese está un poco más lejos Vamos a ponerle a la derecha Que no me imagino ¡A por este! ¡Este otro está lejos! ¡Vente, vente, 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 vente! Vamos, vamos, vamos Lo supimos aventar Lo supimos aventar Lo supimos aventar ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Empújame Ahora sí es donde Tienes que empujarme ¡Chorreado! ¡Vamos, chorreado! ¡Vamos, chorreado! Empújame ¡Vamos! ¿Y ahí? ¡Bien! ¡Vamos, chorreado! ¡Vamos, chorreado! ¡Vamos, viene su tiempo del otro lado! A ver, dejo de correr así de rápido ¿Me empujas? ¡Le pego flechazo! ¡No, te doy, te doy ahí! ¡Le pego flechazo! ¡Le pegamos flechazo! ¡Chorreado! ¡Chorreado! ¡Está cuatro! ¡Vamos, está cuatro! ¡Típico! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¿Mataste? ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos a por ellos! ¡No, tengo poca vida! ¡Ya no sabes qué hacer! ¡Vamos! ¡Coco, ¿dónde estás? ¡Poca vida, güey! ¡Pégale un flechazo al otro! ¡Está bien bajo de vida! ¡Está! A ver ¡Uff! ¿Dónde estás? ¡Toma! ¡Te doy esto! ¡Toma, toma, toma esta manzana! ¡Ahí te doy! ¡Oh, no se ve! ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos a por ellos! ¡Vale! Yo voy por la izquierda Por aquí dentro ¡Necesito más flechas! ¡Yo solo tengo tres, güey! ¡Para qué te metes Si estos ya van por acá afuera! ¡Ya, igual aquí puedo salir! ¡Vení, vení, 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 vení! ¡O sea, los tenemos que agarrar Y los tenemos que reventar, chico ¡Chico, así se demuestra Que tienes más fuerte! ¿Tienen, cómo se dice esto? ¿Healing? Creo que ya no tienen ¡No, no, no! Ya no tienen, ya no tienen Pero pueden agarrar Así que hay que saber Llegarles, compi Mira, mira Que van al centro Porque quieren morir ¡Vamos, vamos, 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 compi! ¡Vamos! Y van igual que nosotros, o sea No dejes que nos vayan a llegar En serio, o sea ¡Le di un charm! Está a tres corazones ¡Lola! Ahí un full diamante Vale, vámonos a por ellos rápido ¡Me pegas a ti! ¿Cómo se te ocurre? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por dónde? ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡Porque el full diamante nos va a llegar! ¡Te llegó, te llegó! ¡Dile! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dile su track! ¡Te cubro, te cubro, te cubro! ¡Oh, my God! A ver Toma 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 ¡Flechas, flechas, flechas! Toma Toma ¡Yo! ¡Cómo me lo revinté! ¡Ven! ¡Flechas! Ahí está ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Tengo un ender peluquito por ellos, eh ¡Aguanta, aguanta! ¡No, no, no! ¡Vente, vente! ¡Hay que hacer la pelea! ¡Ven! ¡Let's go! ¿Qué es killing? ¡Acopiame al centro! ¡Acopiame al centro! ¡Tengo un filo 2, compañero! ¡Lol! ¡Mira! ¡Acá hay para hacer killing! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Hay una ahí abajo! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Hazme! ¡Hazme! ¡Hazme guardita! ¡Hazme guardia! ¡Hazme aquí! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! Porque si me llegan y me matan Todo va a ser tu culpa ¿Tienes oro? Sí, sí, sí Voy a geliar, voy a geliar Para estar protegido Toma ¿Quieres alguna manzana? ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas manzanas tienes? ¡Pero sí, no! ¡Ahí, toma! Toma Ya tengo uno Ya tengo uno A ver ¿Tienes un afilado 1? Sí, sí, sí Creo que sí Tómelo, please Aparecerme una Tengo un prote 2 Filo 1, toma Aguanta, aguantame Aguantame, cúbreme, cúbreme Viene, viene, viene ¿Viene? Sí, un 3 cuartos Vale, vale, vale No tengo caña No tengo caña Es lo que me di cuenta ¿Tienes caña para mí? Eh, no Solo tengo una Se me puede afectar Tenemos algo de poder Hay que aprovecharlo Estoy acá, se caga Vale, vale, vale Ojo Subió, ojo Ojo, que subió muy rápido ¡Lol! ¡Uh! ¿Qué, cómo le metí? Eh, ¿tira el enderpearl? Sí Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado Que yo estoy acá abajo O sea, no, estoy atrás Recuerda No, de un golpe Le bajo dos corazones Vamos, vamos Te busco, te busco Te busco Cuidado, cuidado O sea, no te confíes Sí Dios, 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 Dios ¿Cómo pega? Regresa, regresa, regresa Para atrás Regresa hacia atrás Hacia atrás No, no puedo regresar Hacia este otro lado Hacia allá, eso Regresa, regresa, regresa Regresa Hacia el otro lado Hacia el otro lado Puedo comer gap Vale Vale, vale, vale Estoy atrás de él Un segundo Ya, ya valió Ya valió ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué combo, qué combo! Le acabo de meter No tengo agua ¡Uh! Estoy quemándome ¡Eh! Me llega el otro 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 GG, GG Muerto, muerto ¡Uh! Me llegan los dos Me llegan los dos ¡Me llegan los dos! ¡Me llegan los dos! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Uh! ¡Vaya! Las manzanas Dámelas, 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 necesito manzanas Necesito manzanas, necesito manzanas Nos llega el otro Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame Quítate, quítate, quítate De enfrente, quítate de enfrente Dame manzana, dame manzana Dame manzana, dame manzana Necesito manzanas, necesito manzanas No me avientes tu porquería Lol, men Nos van a matar, ¿sabes? Allá, en la hora del juicio final Nos van a matar Nos van a dar caña, necesito una manzana O haz una mesa, haz una mesa Concha, o sea Tiene que venir, tiene que hacer ruido en tu casa Cuando es la hora de que vamos a A dar la caña, men, o sea ¿Por qué pasa esto? Vale Ni modo Ni modo, yo geleo ¿Cuántos oros tienes? Si tienes para darme algo de manzanas Extra, una, aunque sea adicional No sé No Vaya, vaya, vaya Ni modo, ni modo Muy bien, lo hicimos Le hicimos muy Pero muy que bien, o sea Excelente, loco Puedo decirlo Pero Las manzanas de veras que Aguanta, aguanta Me pegaron un flechazo Lol, men O sea, quedamos contra otros dos Dejemos que se peguen el tiro, loco Vamos a hacer como que si nos vamos a pegar el tiro Tú y yo Y Y listo, vale Hagamos como que si nos vamos a pegar el tiro Venga Ellos se pegan No, son team Y me pegas tú Vato, lárgate para allá Tengo uno, tengo uno acá Tengo uno acá Tengo uno acá Tengo uno acá, tengo uno acá Vamos a por este, vamos a por este Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere Madre mía, que combo Madre mía, que combo Le acabo de meter ahí No En serio Todo está Ya te moriste A ver, así iba a decir Todo está en ti Pero bueno chicos Hasta aquí el video de hoy O sea, espero les haya gustado No olviden dejar un buen like Un comentario Y pues nada chicos No podíamos hacer nada No teníamos healing Dimos lo que Pues nada, ya saben Hasta aquí el video de hoy Espero que dejen un buen like Que les haya gustado Un buen comentario por ahí Para que me digan Que les pareció Este chaval se salvó Por Senderpearl Pero nada chicos Nos vemos Hasta el siguiente gameplay Un saludo Y hasta luego Muchas gracias por ver este video Y nos vemos Hasta la próxima